Era importante levantarse rápido y demostraron los jugadores un gran sentido de la responsabilidad. Cada uno de ellos, como equipo por supuesto, pero cada uno de ellos. Estamos contentos. Los partidos duran 90 minutos, ¿no? Y creo que lo hemos sabido madurar al partido y lo trabajamos en la primera haciendo lo que teníamos que hacer. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al final del primer tiempo y esas ocasiones a veces cambian el signo de los partidos. Con un error nuestro, además, que lo hablamos evidentemente. Pero durante la primera parte hicimos lo que teníamos que hacer para poder hacer luego lo que hicimos en la segunda. Fuimos más precisos también en la segunda parte. ¿Está bien? Gracias. Muy buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa. Hacemos una pregunta por intervención, por favor, y recuerden el nombre. Comenzamos la rueda de prensa.